Muy bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión veremos algo sencillito, que es la correcta colocación del empaque de cabeza, sobre todo en vehículos Ford. Esta es una Ford Winstar motor 3.8 y tenemos nuestro empaque de cabeza, que a un extremo tendrá dos orificios destapados. Al otro lado no tendrá nada. Lo que no sabemos es si los orificios destapados van hacia el frente o irán hacia atrás. Pues en lo que es la Ford Winstar, los orificios siempre irán hacia atrás. Ahorita les digo por qué. Pero antes vamos a ver unos datos curiosos que tienen los empaques, sobre todo en la marca Ford. Tenemos una parte en el empaque que es redonda, la cual irá siempre hacia la parte de atrás del motor. Y en el otro extremo tendremos la esquina cuadrada, una esquinita, la cual irá hacia el frente del motor. Y aquí tenemos lo que es otro ejemplo. Tenemos este empaque de 351W, modelo un poco viejito. Y tenemos lo mismo. El empaque tiene un orificio más destapado y a este lado no lo tiene. Tenemos también lo que es la esquina. A esa esquina el empaque. Y el otro extremo será más redondo. Y este empaque tiene otra marca, que son letras frente. Y obviamente esas letras irán hacia el frente del motor. Como os podéis ver es la parte que hace esquina, como lo habéis visto en el ejemplo anterior. Hace esquina y es el frente del motor. La parte de atrás es más redondo. Y irá hacia la parte de atrás del motor. Este empaque si nosotros lo giramos, lo ponemos hacia un lado o hacia el otro. Pareciera que todo coincide, que todo da perfectamente. Pero es importante respetar lo que acabamos de ver. El frente del motor, que aquí está marcado, en este caso. El frente del motor. En algunos modelos, por ejemplo, la Ford Ranger 2.9, el empaque de cabeza tiene empaque izquierdo y empaque de la cabeza del lado derecho. Es muy importante respetar eso. El número de parte nos indicaría de una L o izquierdo. O sería una R o derecho. En caso de ser el caso, pues tendría que ponerse el empaque del lado derecho forzosamente en la cabeza del lado derecho. Tendría que venir especificado en el número de parte, que sería R o derecho, L o izquierdo. En la mayoría de los casos, este es el mismo empaque para izquierda y derecha. Pero tomaríamos en cuenta que si en el número de parte indica derecho, debe de ponerse al lado derecho. Si indica izquierdo, debe de respetarse al lado izquierdo. En caso de no tenerlo, pues ya tomaríamos en cuenta lo que vimos, que es la esquinita o la parte redonda. Para saber qué cabeza de motor es la derecha y cuál es la izquierda, nos posicionaremos viendo el motor de la parte de atrás hacia el frente. Y nuestra derecha será la cabeza del lado derecho. Y nuestra izquierda será la cabeza del lado izquierdo. ¿Por qué es esto? Vamos a ver cómo funciona lo que es la circulación del agua. El agua generalmente entra por lo que es la bomba. El agua circulará por la parte de abajo, mayormente refrigerando lo que es el bloque del motor. Debido a que acá tienen los hoyos muy pequeños. Realmente acá el agua no saldrá inmediatamente. De otra forma, el agua entraría y saldría inmediatamente y el bloque no sería enfriado correctamente en la parte de atrás. Por eso es que los orificios grandes están en la parte de atrás. El agua entra, todo el bloque pasa, 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 pasa y por los orificios sube a la cabeza. Pero aquí nos surge una interrogante. Este múltiple de admisión, estos motores, tiene la toma de agua, la salida de agua por la parte de atrás. Entonces vamos a decir, no, pues el agua va a entrar y va a subir e inmediatamente va a salir al radiador. Y las cabezas no serán refrigeradas correctamente. Pues no, no es así. Debido a lo que es el empaque del múltiple de admisión. Este, por ejemplo, es el empaque del múltiple de admisión del lado de este lado, que es el lado izquierdo. Y como podrán ver, lo que es donde va la toma de agua, está sellado. Tiene un orificio muy pequeño solamente por donde pasa el agua. Entonces el agua subirá por la cabeza y al no tener aquí esta salida, no irá directamente a la araña. Circulará por toda la cabeza y hacia este lado, donde la toma de agua sí está destapada, entrará a lo que es el múltiple de admisión. El múltiple de admisión internamente está hueco y el agua circulará a la toma de agua. Si nosotros dejáramos nuestro empaque y pusiéramos el empaque que va de aquel lado, en este lado, estaría esta toma de agua destapada. El agua circularía correctamente por el bloque, subiría, pero entraría inmediatamente a lo que es la araña, la araña y saldría por la toma. La cabeza no sería enfriada correctamente. Entonces en lo que son los empaques del múltiple de admisión, será totalmente lo contrario. La parte que está sellada irá hacia atrás y la parte destapada estará hacia el frente. Y esa es la correcta instalación de los empaques para una buena circulación de agua. Para esta que es una Ford Wistar modelo 96, motor 3.8, orificios de cabeza hacia atrás y del múltiple todo lo contrario. Espero este video te sea de utilidad. No olvides darle like y compartir.